Esto, uno sabe que a veces cuando los resultados no te acompañan, más allá de que por ahí a veces uno proyecta de una manera, cada vez que va a iniciar un nuevo proceso, las cosas a veces cuando no te acompañan los resultados, sabés que estás dentro de las posibilidades de que pueda pasar eso. Hoy en día se prioriza mucho el resultado y no tanto el trabajo. Creo que hace años cuando tomaste la coordinación del Club de Grano, una de las notas que hicimos que también te habías vinculado hace poquito de San Basilio, hablamos de este tema. Es decir que por ahí clubes que se presentan proyectos quieren cambiar y que por ahí cuando los resultados en primera no andan bien, el proyecto queda trunco, digamos. Sí, por ahí en este caso es diferente. En el caso de que solamente habíamos tomado la primera división, la responsabilidad de primera división en reserva, más allá de que por ahí siempre con la mirada hacia las categorías juveniles que son las más próximas a la primera división para ir formando. Y bueno, a futuro sí se había hablado de tener un equipo poblado de chicos de la cantera, pero bueno, eso sabemos, todos sabemos que eso te lleva tiempo, para colmo teníamos el promedio, en realidad que estábamos con un promedio relativamente bueno en el sentido de si miramos hoy por hoy el promedio con los equipos que arrancamos. Pero hoy la verdad que los resultados no habían sido del todo buenos, pero yo creo que fue una campaña brillante la de Banda Norte que nos achicó esa brecha que había tan grande con Banda Norte de 12 puntos y eso un poco a vista de la tabla, eso la verdad que te choca y por ahí te apresura a veces a tomar futuros riesgos. Walter, el detonante fue en los resultados, por eso te vinculan del club, ¿cómo recibiste la noticia y cuándo recibiste la noticia? Siempre lo, una costumbre por ahí, siempre lo manifesté y no en este caso en Nadelia sino en los clubes anteriores también, que cuando consideran el dirigente o los que toman la decisión de llevarnos a nosotros como cuerpo técnico, vean algún día algo que consideran o consideran ellos que las cosas no se dan porque nosotros estamos al frente del equipo, que nos digan. Y en este caso lo volvimos a charlar, lo hemos venido hablando estos últimos tiempos cuando los resultados habíamos tenido una mejoría en 4 o 5 fechas y podríamos haber terminado con algunos puntos más porque las últimas 3 fechas la verdad que el trabajo se vio, el equipo funcionó, pero bueno, los resultados ya te digo nos dieron la espalda y lo veníamos charlando con ellos, pero en ningún momento manifestaron de que siempre estaba el apoyo, incluso el día viernes se tomó la decisión de incorporarlo a Gigena, el día domingo después del partido los hablamos, volvimos a tocar el tema de que si veían algo con respecto a nosotros, pero bueno, después aparentemente el día lunes uno también entiende que a veces los dirigentes a veces están presionados con la gente que aporta económicamente desde afuera y bueno, yo creo que evidentemente el día lunes después del mediodía han tenido una reunión y en la cual después de la tarde nos comunicaron que la idea de ellos, que nos agradecían el trabajo, que veían el trabajo, que el mismo plantel nos apoyaba, la verdad que la relación y agradecido a todo el grupo de jugadores que tuvimos que dirigir estos 6 meses con Pompi y con Fabián, la verdad que extraordinarios los chicos, han puesto todo lo que tenían para poder revertir la situación y hasta también ellos nos apoyaban, pero bueno, que habían decidido cambiar de aire. Así que bueno, aceptarla un poco sorprendido, un poco no, un poco dolido, un poco no, pero bueno, hoy en día el fútbol es así, hay que tratar de digerirlo lo más rápido posible, seguir confiando en lo que uno ha venido haciendo y mejorar y sacar en limpio los errores que hemos tenido, que seguramente han sido, algunos errores por los cuales no hemos sacado resultado y pensar para adelante en la próxima oportunidad que se tenga, tratar de dejar en claro sobre todo cómo son las cosas para cuando pasen este tipo de temblores a mitad de año. ¿Qué hay de Juárez y Almada que serían los dos refuerzos que llevaste de Vicuña Maquén? ¿Estos chicos siguen en el club? ¿Han sido de vinculados? ¿No se sabe? Por lo que yo sé es que han tenido una comunicación con ellos, que en realidad no deberían tener nada que ver lo nuestro con lo de ellos, pero aparentemente como que estaba difícil la posibilidad de que ellos siguieran por el tema de los viáticos, el tema del viaje que se hace costoso para que ellos dos viajen hasta Malena y unirse ahí con la tráfica que viene de Río Cuarto. Así que sinceramente no sé qué determinación irá a tomar la comisión directiva porque bueno, ya ahora por ahí ya dependen los dos jugadores de la comisión directiva y no tanto de nosotros, ¿no? Por último, si bien esto es prematuro, ¿ha llegado alguna propuesta de trabajo? ¿Estás buscando? No, no, te digo la verdad, tranquilo, esperar, hay que tratar de, como te decía recién, no se digiere de un día para el otro, en una gran parte te duele porque por ahí no me gusta irme perdedor, al contrario, me gusta cumplir los objetivos y los proyectos que uno plasma al comienzo, digamos, de cada inicio de temporada y hoy por hoy siento que he fracasado y bueno, eso es lo que por ahí más me duele, no me duele tanto el trabajo, lo económico, sino que lo que me más duele es que por ahí me hubiese gustado terminar con lo que se había plasmado a principio de año hasta fin de año y ahí podemos haber sacado una conclusión si el trabajo o los resultados eran buenos o malos, pero bueno, no pudimos llevar a cabo eso y eso por ahí lo que más me da vuelta en la cabeza y me molesta en una parte, pero bueno, hay que aceptarlo, como te dije, esto es lo que nos toca hoy, la realidad de hoy, hay que aceptarla y mirar hacia adelante.